Buenos días, me encuentro con... Giselle Rodríguez Bado, Secretaria de Relaciones Públicas, Recreación, Cultura y Deportes de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Ok, Giselle, le saluda Erick Martínez. Bueno, usted es una de las más experimentadas en este rubro, llamarlo así, en este deporte de las heredas. ¿Qué le ha parecido contar con nuevas caras y personas que están entusiasmadas con aprender el ajedrez? Me ha parecido muy importante ya que vamos a tener próximos atletas o próximos jugadores de esta disciplina como lo es Deporte Ciencia, Deporte del Ajedrez. Entonces, son 12 personas participantes de este taller, 6 Mujeres y Varones. Entonces, la idea es o el objetivo es que ellos participen en próximos torneos nacionales que realicemos en coordinación con FEDGOPAN y también que ellos puedan representarnos a nivel internacional también. ¿Equidad de género, 6 y 6? 6 y 6, así, equidad de género. Pero eso se trata, de promover la equidad y sobre todo la participación de las mujeres que es muy importante en este deporte. ¿Qué han escuchado de los muchachos que están caminándose en este deporte? Porque obviamente es algo nuevo para ellos y esto lleva a su proceso. En estos cuatro días han tenido a un maestro FIDE como es Francisco Batres. Así es, les ha parecido excelente. De hecho, ellos han asimilado con la metodología que ha tenido el profesor. Verdad, es una metodología personalizada porque para personas ciegas tiene que ser así directamente con la persona. Y además que tenemos un tablero adaptado que eso también le permite asimilar el conocimiento que el profesor les ha brindado a ellos. Ellos se han desarrollado muy bien. Ya mueven las piezas, las reconocen. Ya hemos hablado en este último día de los tipos de mates, de jacquemates que hay. Y ellos han asimilado de forma satisfactoria este taller. Después de este curso de cuatro días, obviamente se le va a dar continuidad a ellos para que sigan ese aprendizaje. Claro que sí. Vamos a hacer un segundo curso para un fortalecimiento y para que ellos puedan participar en los torneos después. Gracias entonces, Giselle. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias.